En esta ocasión les traigo los 5 países que se contagiarían más rápido o en donde se propagaría más rápido una infección zombie. Hace un par de días hice un video sobre los 5 países que tienen más posibilidades de sobrevivir a un apocalipsis zombie y bueno, en esta ocasión es todo lo contrario. Serían los países que más rápido caerían y que también propagarían la infección más rápido. En este caso son países que, aunque algunos son potencia mundial, ciertamente tienen deficiencias en lo que al sistema de salud se refiere y también tienen una gran población, lo que les hace presa fácil de un brote zombie. Yo creo que el primer país que caería en una epidemia zombie y que se propagaría rapidísimo la infección sería la India. La India es el segundo país más poblado del mundo, tiene como 1200 millones de habitantes y por lo general la población es pobre o de escasos recursos. Hay que decir que también tiene deficiencias en lo que al sistema de salud se refiere, entonces yo creo que la India sería el primer país en caer y de hecho contagiaría rápidamente a Bangladesh, que es otro de los países más poblados del mundo. Bangladesh tiene como 250 millones de habitantes o algo así, entonces yo creo que la India es un buen prospecto a nivel mundial para un brote zombie sin control. El segundo país sería la República Popular de China, que también tiene más de mil millones de habitantes, creo que son 1300 millones de habitantes, nada más que China es un país mucho más organizado, más preparado, creo que la República Popular de China podría contener la infección un tiempo, pero no la controlaría. Creo que tiene en su contra que es un país vecino de la India, de Tailandia, de Vietnam y creo que eso haría que la infección entrara por varios frentes, no pasaría por el lado norte de Rusia y Mongolia, su frontera de China, pero yo creo que por la población que tiene, definitivamente China es un prospecto para que el virus zombie se expanda. Hay que destacar también que bueno, esto lo ha estado demostrando con el brote de coronavirus, que no lo ha controlado muy bien bien. Y otro país que yo creo que se podría contagiar muy rápido y se propagaría la infección zombie es Nigeria. Nigeria es el país más poblado del continente africano, tiene como 250 millones de habitantes también y creo que la frontera que hace por ahí con algunas naciones también pobladas como lo es Ghana, como lo es Cameroon, dificultaría mucho que pudieran controlar el brote zombie. Entonces Nigeria está muy poblado, tiene fronteras abiertas y la población es pobre por lo general. Entonces Nigeria sería el tercer país infectado y yo creo que infectaría rápidamente a toda Asia. Otro país que infectaría rápidamente a su población sería Brasil. Brasil definitivamente no tiene los elementos para controlar un brote zombie, también es un país sumamente poblado, tiene como 220 millones de habitantes, le ayuda de alguna manera que tiene una gran extensión territorial, entonces la población y el ejército se puede ir replegando hacia el Amazonas e irse alejando de las ciudades como Sao Paulo, Rio, Brasilia, pero un brote en Brasil definitivamente infectaría toda Sudamérica, caería rápidamente Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela y en este caso los países que más podrían resistir el brote zombie son Chile y Argentina. Bien pues el último país que yo creo que caería rápidamente en un brote zombie y que no lo podría controlar es definitivamente México. México es un prospecto muy fuerte para para una infección zombie descontrolada, México es el país más poblado de habla hispana, tiene 125 millones de habitantes, tiene ciudades muy grandes, tan solo el Distrito Federal que es la capital de México tiene 25 millones de habitantes, entonces creo que México podría caer rápidamente, no tiene sistema de salud eficiente, no es un país organizado, el gobierno está colapsado, prácticamente quienes podrían combatir a los zombies serían los grupos narcotraficantes, porque el ejército ha demostrado que no puede con el narcotráfico, entonces el narcotráfico reina en nuestras calles, los narcos tendrían que hacerle frente a los zombies, de hecho hay un capítulo de The Walking Dead, que se llama Cholos, si no mal recuerdo, o vatos locos, o algo así, que Rick se encuentra con unos latinos en un asilo de ancianos, me parece, y esos latinos pues tienen que defender a los ancianos de los zombies, entonces creo que México caería rápidamente y contagiaría indudablemente a Centroamérica, yo creo que si Colombia se pone las pilas cerraría su frontera con Panamá y no podría entrar un brote zombie por ahí, creo que Estados Unidos también cerraría su frontera que es muy grande, su frontera con México, porque tratarían de pasar 125 millones de mexicanos infectados hacia Estados Unidos, pero bueno México obviamente sería un caos, de por si ahorita no tenemos zombies y es un caos el país. Y bueno en Europa yo creo que los países que caerían serían los de Europa del Este, o sea Rumanía, Grecia, Serbia y los que más resistirían serían los del Noroeste, que sería Reino Unido, Alemania, Francia y bueno youtubers eso es lo que yo creo que sucedería, del lado de Asia yo creo que se soportarían el embate zombie Japón y Corea del Sur, Taiwán también es una buena opción y de nuestro continente el americano sobreviviría Canadá, Estados Unidos, Chile y Argentina, en África se ve complicado, tal vez Madagascar sobreviviría, tal vez Egipto y creo que nada más, de Medio Oriente me parece que Israel es un buen prospecto a sobrevivir, de hecho lo tratan mucho en la película de Guerra Mundial Z, donde Israel cerca su territorio con una fortificación, con un muro gigantesco para que no entren los zombies. Bueno youtubers hasta aquí voy a dejar el video, déjenme sus opiniones, sus puntos de vista, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!